Cuenta la gente allá en el pago Lo sucedido entre los hermanos Cuando él volvía en la jornada Agua y comida jamás se encontraba Cuenta la gente allá en el pago Cada un día de soportarla La llevó al monte para castigarla Con triste grito busca a su hermano Catuí se llama y vive penando Sobre de un árbol ella esperaba Mientras el mozo de allí se alejaba A su reclamo lo llevó el viento Y en su garganta que cumple lamentos De esta leyenda no hay que olvidarse En los hermanos no dejes de amarse Con triste grito busca a su hermano Catuí se llama y vive penando